El reclón de animador de televisión. Permítame, Joel. Permítame decir los nominados. Dame, regame primero. No, no, no. Permítame decir los nominados. Michael Miguel Holguín, por supuesto. Frederick Martínez, El Pachá, Jochi Santos y Domingo Bautiz. Esos son los cuatro nominados. Yo voy a decir, es la única vez que voy a hablar de esto, porque yo no suelo, yo siempre he sido. Una persona que acepta los términos de acrobarte estuve fuera muchos años, me empezaron a nominar, duré cuatro años nominado, he participado en dos alfombras y de verdad que respeto. Y hoy, luego de la presentación de los nominados, pues entonces creo que todo el que está ahí merece estar. Pero no entiendo por qué lo mismo que hablábamos, falta una plaza y no porque falte, sino que en mi caso hice todo el trabajo y el 2013 fue mi mejor año, pero lo doy como bueno y válido que no esté. No hay problema.